Hola, buenas tardes, soy Fernando Daguano, soy argentino, vivo en Brasil, en Río de Janeiro. Este proyecto con el que trabajo se llama Alquimétricos, es una comunidad abierta y colaborativa de diseño y fabricación de juguetes didácticos, bloques de montar para construir todo tipo de estructuras, especialmente geodésicas y tensegrity, e introducirlas como recurso didáctico en la primera infancia. Alquimétricos es un proyecto destinado a proporcionar una herramienta didáctica, un recurso para aprender todo tipo de ciencias, tecnología y artes, principalmente en familias, en comunidades de bajos recursos, en vulnerabilidad, que no tendrían acceso, poder adquisitivo para comprar una caja de Legos o Kinects o alguno de esos maravillosos sets de construcción. Por eso intentamos desarrollar un sistema que tuviera la menor barrera de entrada posible, económica, cultural, infraestructural, y nos pareció que hacer un juguete que tuviera una licencia de código libre iba a disminuir esa barrera de entrada al mínimo posible y hacer que este recurso llegue a la mayor cantidad de gente posible, tanto en América Latina, en África, en Europa, con el tema de los refugiados y en cualquier otro lugar del mundo donde quieran acceder a un juguete de alto potencial didáctico, pero no haya mucha disponibilidad de recurso material. Alquimétricos es un proyecto abierto y colaborativo, está formado por una comunidad de personas que contribuyen con el desarrollo de los productos, con la documentación, con la creación de contenidos didácticos, con la traducción de los contenidos, del diseño de materiales para la divulgación y realmente para nosotros es muy importante que las personas se apropien del proyecto, que lo hagan, lo divulguen en sus comunidades, que lo hackeen, lo remixen y nos envíen los resultados para que nosotros podamos incorporar ese material en la base de conocimiento de alquimétricos y cada vez la comunidad sea más grande y haya más personas en posibilidad de acceder a este recurso y podamos disfrutar de todo lo que la gran cantidad de personas que forman parte de este proyecto y que pueden llegar a formar parte en el futuro puedan disponer de todos esos recursos. ¡Gracias!